TITULARES Con parálisis de actividades y bloqueos de vías, inició el paro de los transportadores de Icarga y Nariño. En Pasto y Viales, se presenta la situación más compleja. La Alcaldía de la capital determina en medidas excepcionales la distribución de combustibles y una declaratoria de emergencia hospitalaria. Los representantes de los mototrabajadores en Pasto se pronuncian sobre el incremento de precios de los combustibles. El INVIA suscribe 16 convenios en el proyecto de caminos comunitarios para la paz en el departamento de Nariño. La Guerra del Centavo se tomó el servicio de ambulancias de Nariño, pero especialmente en Pasto, los accidentes de tránsito son la meta del servicio humanitario y médico. Las autoridades anuncian sanciones. La zona de Cordillera está en medio de una delicada situación humanitaria y agudización del conflicto armado. Operativo Sorpresa en Ipiales permite la captura de una persona y la detención de varios vehículos infractores. Jóvenes de Roberto Payán lideran estrategia de convivencia y construcción de paz a través de su cultura, tradiciones y música. La Cruz Roja seccional Nariño realizó el lanzamiento de la gincana humanitaria en bicicleta que se realizará el próximo 14 de julio. La rápida acción de las autoridades en el suroccidente del país permitieron la captura de un joven vinculado a un homicidio en medio de una caravana fúnebre. El corregimiento de el incano fue el escenario de cuidado y protección ambiental a través de la siembra de árboles en su parque principal. Se mantiene la millonaria recompensa de las autoridades para dar con los responsables del atentado con carro bomba en Policarpa.